Nuestro motivo es pedirle el urgimiento de transferencia, porque necesitamos ese título para la gestión posterior, para la donación. La República China o la Embajada China necesita ese título para que pueda donar. Por caso contrario, Concepción perderá un hospital geriátrico. Y nuestra gente perderá funciones, trabajo. Para nosotros no es ningún, digamos, ya valor tan grande, porque ya ves, los viejos ya pasan los 80 años, tal vez no disfrutamos el hospital. Pero las generaciones venideras van a tener ese privilegio de contar con un oficial geriátrico con la ayuda de ustedes. Rico tener, tener apoyo. Necesitamos, ya si es posible, esta semana ese documento. Porque el gobernador, como van a ver, hemos pedido interés departamental en la cual él no rechazó el pedido, pero sí dijo que el cuerpo colegial del departamento se adhiere a dicha aprobación. La doctora Lorema Majea para peticionarle un urgimiento para la transferencia. Pero estamos en una situación real. Ellos mismos manifiestan que esas tierras fueron invadidas o que hay personas que están. Lo cierto y lo concreto tengo entendido de que el predio, el cual fue desafectado por el Congreso Nacional, están ocupados por otras personas. Es decir, la titularidad del derecho, ellos tienen en la documentación, pero en la ocupación de hecho están ocupando otras personas. Y entonces yo vuelvo a repetir que estamos ante una situación un poco delicada y complicada. No sabría con certeza decirle verdad, pero para mí, a excepción de lo que se ha reservado para el parque industrial, está totalmente ocupado el predio correspondiente a la propiedad del gobierno departamental.